Garofalo, director de tarjeta de viajes, de la tarjeta celeste, que vamos a hablar sobre la asistencia en viajes. Pero te voy a pedir un momentito, nada más que tengo que mostrar el look del día de hoy, permiso. Claro, por supuesto. Como todos los días. Agradecer, como siempre, a Lolita. Yo me quedo acá como un Susano. Que me viste, bueno, con un look diferente, porque así es la colección de Lolita, de lo más variada, para diferentes ocasiones y para todo tipo de mujer. Tiene locales por todo el país, también podés comprar a través de su página web, www.lolita.com.u Y como siempre te recomendamos los cursos y talleres de vida estética. Te cuento que tienen, Kiro Masaje Nivel 1, talleres de especialización en masajes dictados por el Dr. Jordi Sagrera de Barcelona, Estética Corporal, Taller de Vendaje Neuromuscular, Taller de Piedras Calientes, Taller de Aparatología para Estética y Depilación. Consultá por estos y otros talleres al 2-708-1849 o por info arroba vidaestetica.com.au y vidaestética tiene más de 30 años de experiencia capacitando a profesionales de excelencia. Bueno, ahora sí, Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasa con los viajes en la situación que estamos viviendo a nivel mundial con el coronavirus? Bueno, se viaja. La verdad es que se está viajando. La Organización Mundial de la Salud habló de no viajar a destinos de riesgo, pero se presentan una cantidad de motivos por los cuales la gente sigue viajando. Lo veíamos en la nota anterior, hay compromisos, hay además una multidisponibilidad de destinos que presentan riesgos bajos y con precios muy interesantes. La recomendación es contratar a través de una agencia de viajes, porque es la forma de que si en algún momento uno tiene un problema o tiene que hacer alguna modificación, tiene a un profesional que lo ayude. Y lo otro muy importante es contratar una compañía de asistencia en viajes, que en este momento, en estos son los momentos en que toman importancia, entender la importancia de un agente de viajes y de una compañía de asistencia en viajes que te cubra lo que necesitas que te cubra y por los montos que es necesario que una compañía cubra. Ahora, ¿qué pasa si decido hacer el viaje, hago el viaje, tengo todos los cuidados necesarios y la asistencia necesaria, pero creo que me puedo haber contagiado de coronavirus? Nosotros tenemos un departamento médico que trabaja permanentemente con las organizaciones formales que siguen el tema y sigue los casos uno a uno. Esto ingresa como una especie de gripe, el pasajero comienza a sentir los primeros síntomas, se pone en contacto con nosotros, activamos el protocolo médico. En el caso de que la situación derive en un positivo de coronavirus, se activan los protocolos de cada país y ahí entra, digamos, a actuar el protocolo local regulado por la Organización Mundial de la Salud y según el país en donde se encuentre el pasajero. ¿Qué pasa con los gastos médicos? Tarjeta Celeste cubre todos los gastos médicos relacionados con coronavirus, desde la sintomatología inicial, que son los primeros casos en donde el pasajero comienza a sentirse mal y nosotros lo asistimos, hasta el caso de una atención que le vayan a cobrar al pasajero cuando, en el caso de que le cobren la internación, la hospitalización, inclusive en el caso de que el pasajero después se llega a tener que quedar algunos días más en el destino por esto, coordinamos hasta el pasaje de regreso. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de estos últimos días? Hay como toda una situación especial en donde hay muchísima disponibilidad de información y los pasajeros permanentemente están preguntando por los destinos, por el cuidado, el cuidado es algo muy particular de cada uno. Nosotros recomendamos a los pasajeros siempre informarse con profesionales, porque es la forma de no quedar expuesto. El profesional sabe, conoce mucho el lugar donde... Está todo el tiempo trabajando con esto, todo el día, todos los días, entonces tiene más pasajeros, sabe... Por eso nosotros, la gente que conoce nuestros productos o que ha viajado con Tarjeta Celeste, en general ha viajado recomendada o por un agente de viajes, por un profesional, que todos los días trabaja con esto y que después necesita responderle a su propio cliente y bueno, nos conoce desde hace muchísimos años. Nosotros hoy tenemos... Es muy importante mencionar que nosotros hoy tenemos miles de pasajeros uruguayos viajando por todo el mundo y tenemos cero casos de coronavirus, cero casos sospechosos. Lo normal, todos los días a nosotros nos llaman por sintomatologías relacionadas con... El estómago. ...la agudización de una crisis diabética, un problema cardíaco, un problema relacionado con la presión arterial, las enfermedades crónicas, las enfermedades preexistentes, en este momento están todos como muy atentos con el coronavirus, pero en realidad hay que contratar un servicio de asistencia al viajero. Primero, que cubra específicamente lo que vos necesitas cubrir, si sos diabético que te cubra eso, si sos hipertenso que te cubra eso. Y además lo otro muy importante también es el tope de cobertura, porque nosotros cubrimos siempre, pero vos contratás un tope de cobertura que después es la cantidad de dinero que se necesita para poder asistir. Recién estábamos escuchando al doctor Canessa comentando los costos médicos en otros países, entonces es muy, muy importante elegir un buen producto de asistencia, informarse, me cubre esto, no me cubre, llamar, preguntarme. ¿No tenés una sorpresa en el momento además donde menos necesitas tener sorpresas? Si uno no se informa antes de viajar, tiene esa sorpresa, se entera de las limitaciones que tiene la letra chica, por llamarlo de una forma común, en el momento lejos de casa, en un lugar en donde no hablas el idioma, no tenés a tu vecino que te ayude, no sabés a dónde queda el hospital, depende del lugar, la cultura puede llegar a ser diferente también. Entonces es muy importante informarse antes de viajar. A mí me gustaría dejar estas dos recomendaciones. Es tentador ver las ofertas por internet, pero después uno está solo. Es muy importante contratar a través de un profesional, porque después si hay algún cambio, alguna modificación, en este momento queda perfectamente claro que tenés a alguien que te ayuda. Y además sabe recomendarte, y uno no sabe cuando elige solo. Y lo otro es informarse bien de con qué asistencia al viajero estoy viajando. ¿Me cubre? ¿No me cubre? ¿Llamo? Y sobre todo entender en este momento, que está el tema en debate permanente, los niños hablan de esto, digamos, directamente. Entonces en este momento entender que por ahí es una situación que nos enseña a que no podemos viajar desprotegidos, que no podemos contratar a la ligera o no contratar. Hay muchos uruguayos que viajan sin asistencia cuando están viajando, porque no va a pasar nada. Y en estas circunstancias es cuando nosotros vemos que es muy importante tener en cuenta esas cosas. Totalmente, totalmente. Gustavo, ¿el viajero uruguayo tiene alguna particularidad? Lo primero que sentís con el viajero uruguayo es que valora mucho la calidez en la atención. O sea, una cosa es atender a la persona y otra cosa es atenderlo, tratarlo de tú, llamarlo de nuevo para ver si necesita alguna otra cosa. Esta continuidad en la gestión y en la atención y esta calidez la valoran muy especialmente. Y lo otro es que viajan en grupos. O sea, viajan con su familia, con su familia grande, que son 16 que se van a la playa. Viajan en grupos grandes. Nosotros todos los años llevamos al grupo arquitectura, que son 400 uruguayos que recorren cerca de 50 países todos los años. Vaya trabajo ahí solo. Bueno, sí, sí, sí. Para nosotros es un grupo muy especial, lo atendemos todos los años. Ahí es donde nosotros hemos aprendido a tratar con calidez. Son personas... Los uruguayos viajan en grupo, pero además son organizados también. Entonces, esa es una característica que nosotros intentamos aprovechar para poder... En los grupos nosotros lo que hacemos es le hacemos un seguimiento al grupo. Previamente, antes de la salida, estudiamos el lugar en donde van a viajar para entender que todos los prestadores de servicios están atentos. Hay grupos que viajan con un guía, los grupos familiares grandes siempre tienen a una persona que es la que se encarga de contactarse con un supervisor nuestro. Están permanentemente en contacto. Se pueden aprovechar estas características de los viajes grupales y de que son organizados para poder entender mejor el viaje y poder llevar adelante mejor las contingencias que puedan llegar a pasar para que el resultado sea feliz. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por dejarnos todo muy claro. Gustavo Garofalo, director de Tarjeta Celeste, un placer que estés con nosotros. Un placer a las órdenes. Nos vemos. Nos vamos al móvil. Móvil. Dale.